Un artista nace para dejar huella. La Academia nació para encaminar sus primeros pasos hacia ti. Como Yair, fue su temor a enseñar los pies. Y que junto con sus compañeros de la primera generación, nos ganó el corazón. Como Miriam, que buscó de confidente a una camarita. Y que se hizo mujer en el escenario. ¿Y qué tal Víctor? El lobo Alfa, siempre simpático. Que tuvo que aprender que para recordar cómo reír, hay que saber llorar primero. Que dio todo por sus hijos. Que junto con la segunda generación, nos conoce. ¿Y qué tal Dulce? La niña con voz de su mujer. Que junto a todos los de la tercera generación, llega con todo. Y por supuesto, Carlos. Pidiéndole a Dios y a todos sus santos, no salí. El pan que se convirtió en ídolo. Pidiéndole a Dios y fifa. Espera, aún la nave del olvido no ha partido Vivo por ella que me da todo el afecto que le sale De nuevo tú te cuelas en mi suazo La locura va rodeando lentamente Tu cintura Si pudiera explicar las vidas que quité Si pudiera quemar las armas que hice No dudaría, no dudaría en volver a reír La broma de verdad, la alegría Es la mental de la experiencia Pero nunca, nunca más Buscar la violencia Prometo ver la alegría Descarletar la experiencia Pero nunca, nunca más Buscar la violencia Prometo ver la alegría Descarletar la experiencia Pero nunca, nunca más Buscar la violencia Prometo ver la alegría Descarletar la experiencia Pero nunca, nunca más Buscar la violencia Pero nunca, nunca más Buscar la violencia La violencia De la segunda generación De la academia De la tercera generación De la academia De la cuarta generación De la academia Y de la quinta generación De la academia Bienvenidos representando A todos los jóvenes Que han hecho casting Que postularon Y que en definitiva Le han dado vida Al proyecto musical Más emblemático De la televisión mexicana Para todos ellos Un merecido aplauso En esta gran final Los retos no terminan Los finalistas Van a cantar dos canciones Una en esta gran final En esta gran final Los retos no terminan Son que se meten Son que se meten Entonces En este gran final Vamos a colaborar Con su herida Con su herida Con su herida Antigua En esta gran final En esta gran final Los retos no terminan Los retos no tienen ¿De quién son esas piernas, esa belleza? Son ocho estrellas que se suman al gran desafío de estrellas. Quiero existir un varón en este mundo, chicas, que pueda resistirse a la fregona. Es de ella que piensa junto a ti, necesito saber si la quieres. Es de ella más que yo, ella. Es de ella más que yo. Mi entidad no fuera, mi entidad, palabras al viento. Tan solo un abrigo que el niño tenía. Y ya, él me mintió. Tres voces que vienen a luchar en el gran desafío de estrellas por los tres billones de pesos. Tres voces que vienen a luchar en el gran desafío de estrellas. Tres voces que vienen a luchar en el gran desafío de estrellas. Tres voces que vienen a luchar en el gran desafío de estrellas. Tú serás la prueba de que nunca es tarde para luchar y demostrar que los sueños se hacen realidad. Y tú serás ahora, la academia. El lugar más esperado donde tú puedes siempre. En la academia, en la academia, en la academia